El recreo te trae los mejores exponentes del vallenato del mundo El séptimo festival del vallenato Jorge Zenedón Jorge Zenedón El binomio de oro El binomio de oro Los gigantes Los gigantes Nelson Velázquez Luis Mateus Viernes dieciséis de agosto Coliseo Rubiñawi Ocho de la noche Entradas a la venta Recreo Caracol Por primera vez juntos